El vacío ha vulnerado este lugar Como les comentaba recién vamos a ver el daño en los niveles bajos Vamos a ver ahora el Cilean, está bien, es nivel 1, nosotros somos nivel 2 Pero vamos a ver cuando le proqueamos cosecha oscura y la pasiva El daño que le hacemos Acá de nuevo le proqueamos la cosecha oscura al Cilean Le podría haber tirado flash y no me di cuenta en el momento para proquearle la pasiva Con la pasiva lo matamos Pero bueno, no me di cuenta en ese momento y ya era muy tarde para volver a tirar flash Acá pasa algo muy gracioso con la zona Primero intento snipearlo con la W, no puedo, si proqueaba la cosecha oscura era free kill Pasa algo muy gracioso con zona, lo van a ver ahora Tiramos el flash al mismo tiempo Lamentablemente El Varus le tira a extenuar a la zona y la logra matar con dos torretazos Si no, el flash lo ve... Un montón. Alma. Tengo más ganas. Vale, man. Metí los flashes, pelota. No puedo hacer nada, bro. Tengo mucho farm acá, bro. Tengo muy mucho farm, bro. Se iba a ejecutar. Tengo... Tenía mucho farm, hermano. Acá vemos un caso clave de que nadie se espera el daño. La vez le gankea, focusea la zona y pasa al lado mío. Yo le tiro todo, le proqueo la pasiva, le proqueo la cosecha oscura. Me llevo la kill de nuevo con la pasiva. Viene el sac, me posiciono bien con la R. Mato al Silean y ya... Alvarus, eso, solamente no. Proquearle la cosecha oscura. Proquearle la pasiva y me llevo el triple. Easy, easy. Rico focus el del team. Bueno, hermano, ahora me tienen que hacer pill. Muy bien, los chicos. Sacamos... Podemos sacar... Si nos apuremos creo que podemos sacar dos. No, tenemos que vaquear. Nos llevamos. ¿Qué? Estos minions. Mira el culiado del minion este. Me va a seguir hasta en Arnie, hijo de puta. Vamos a vaquear acá nomás. Compramos... Favince. ¿Qué pasa? Es luchar hoy. Acá le quería farmear la cosecha oscura de nuevo al Silean. Pero por un pixel no me dejaba tirarle el autoataque. Así que por eso me re frustro. Tira... Tira Flash el Varus. Yo lo ulteo. Le provoquemos todo de nuevo. Pasiva. Flash. Y a casa. Alemán. Mira lo que me pega. Mira... Acá me recabió Porque por estar mirando la teamfight De Dragon No me doy cuenta que la Vex me estaba esperando En el bush Con mi hija de su buena madre Me tira todo el combo, me saca, me hace un daño terrible Nosotros también le hacemos un buen daño Pero bueno, me termina matando Ah, man, estaba ahí, hija de puta No, 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 no No, 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 no Diente de Nashor de segundo ítem Y ya con esto Evolucionamos tanto la W y la E Y bueno, ya con la W Evolucionada empieza el show De las piñas Tal vez Asesinato doble De la garmanta ¡Gracias! 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 El tercer ítem es Sonjas si hay asesinos o Fahin si tienen algún stun fuerte, eso va a depender en cada partida. Y en este caso también saco corta curas por el mundo. ¡Uff! Acá desesperado por la kill, pero bueno, estaba regalado, le tiro flash, ya fue. Aseguramos el dragón y ya es prácticamente una frugia. Claro ejemplo del porqué es importante el Sonjas. Nos paramos mal, aplicamos Sonja y nos paramos mejor con la ulti. ¡Suscríbete! Eh, es que me suena, puto. ¡Fa! ¡Oh, Dios mío! Bueno muchachos Como siempre Gracias por ver el video Si tienen alguna recomendación Me lo hacen saber Para seguir mejorando Y como siempre Hasta la próxima gente Saludos